Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Un día después de Apple haber lanzado iOS 14 para el público, ha lanzado iOS 14.2 Beta 1 para desarrolladores. Yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar por qué se ha volado lo que es iOS 14.1 y no lanzó esa actualización. Así que más adelante les voy a explicar lo que yo creo, porque en este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones que tenemos en esta actualización. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Bueno, una de las razones por la cual yo creo que Apple se ha volado lo que es iOS 14.1 es porque esa versión en lo que yo pienso va a salir con los iPhone 12. No vamos a tener una beta de esa actualización, es lo que yo creo, y va a estar disponible cuando salgan los iPhone 12. Esta versión de iOS 14.2 va a ser un poquito más largo. Como ustedes pueden ver, pesó bastante en este dispositivo. Este es un iPhone 6S, en los demás va a ser un poquito más grande, pero en esto ustedes pueden ver que pesó 4.45 GB, o sea que es bastante pesado. No quiere decir que va a ocupar todo este espacio en su dispositivo, sino que va a reescribir lo que es el sistema operativo completo. Es lo que pienso por la cual vamos a tener o no tenemos iOS 14.1. Así que rápidamente vamos a empezar con lo que es este video. Algo que no tomó por sorpresa es que no estábamos esperando esta actualización tan rápido. Yo sabía que iba a salir, pero no tan rápido como ahora. Así que un día después ya tenemos esta actualización. Lo primero que vamos a encontrar también es cambiar el dispositivo que ya lo tengo actualizado a esta versión, que es el iPhone XR, que siempre utilizo para estos videos. Vamos a poner iOS 14, la versión pública, o sea la que todo el mundo ya tiene. Vamos a ponerlo por aquí. Vámonos a lo que es el Control Center para que ustedes puedan ver los primeros cambios que tenemos. Así que si presionamos lo que es el Control Center, ustedes pueden ver este iPhone 7 está en la versión final y el iPhone XR está en la beta. Como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia en lo que es los controles de la música en iOS 14.2, beta 1. Ustedes pueden ver que es bastante diferente. Tenemos estos nuevos botones y si clickeamos aquí nos va a dar lo que es la diferencia entre estos Control Center. Si le damos aquí nos va a dar como si lo teníamos antes, pero ustedes pueden ver que ahora tenemos un nuevo menú, el ícono de compartir. Ustedes pueden ver que ahora es diferente, está negro y aquí esos botones, o sea este pequeño botón de aquí del centro está un poquito más grande. Aquí es un poquito más pequeño y también podemos ver que el control de la música es mucho más fácil de agarrar. Es mucho más intuitivo así. Y también cuando nosotros ya estamos escuchando canciones, si no tenemos nada aquí en lo que es el centro de control, nos dará lo que es la sugerencia de canciones y también una lista de las canciones más recientes que nosotros hemos escuchado. A mí no me sale el menú porque yo no he escuchado música en lo que ha utilizado esta versión. Así que esto es un pequeño cambio y también si nosotros estamos escuchando algo, déjenme bajar el volumen a esto y también esto se va a reflejar en lo que es la pantalla de bloqueo. Ustedes pueden ver y si yo hago lo mismo en la versión final, vamos a ver si pongo el centro de control aquí. Vamos a darle a play a algo aquí solamente para que aparezca. Bueno, aquí no me quiere aparecer porque no tengo nada, pero ustedes pueden notar que esto es un poquito más grande. En las otras versiones no está de esta manera. Así que déjenme parar esta música. Y siguiendo con los cambios que tenemos en la aplicación de música, vamos a entrar aquí rápidamente porque aquí tenemos algo. No es grande, pero sí pequeño. Si nos vamos al historial de las canciones que ya nosotros hemos escuchado, ustedes pueden ver que este icono ha cambiado. No es igual. Aquí teníamos varios iconos. Déjenme buscar otro dispositivo que está en iOS 14 para mostrarles. Déjenme un segundo. Esto era lo que le quería mostrar en la pantalla de bloqueo. Miren, este dispositivo está en iOS 14.0 y podemos ver una gran diferencia de estas dos versiones. Podemos ver que el icono de compartir o de conectar, ustedes pueden ver que es más grande aquí. Y el icono del álbum aquí en esta versión es mucho más pequeño. Y también podemos ver que para subir el volumen en la beta 2, iOS 14 beta 2 es mucho más grande. O sea, es más fácil de agarrar aquí. Ustedes pueden ver, es mucho mejor. Y siguiendo con la aplicación de música, vamos a entrar aquí rápidamente porque aquí sí le puedo mostrar. Ustedes pueden ver que en iOS 14.0 tenemos estos tres botones donde dice historial. En la beta, iOS 14.2 beta 1, podemos ver que solamente tenemos lo que es el icono de reproducción infinita. Así que estos son algunos de los cambios que vamos a encontrar en la aplicación de música. Siguiendo con el control center, tenemos un nuevo cambio aquí que es para Chazam. Ahora tenemos esta función que lo podemos activar desde aquí y automáticamente la aplicación de Chazam va a estar escuchando cualquier canción. Incluso en el background la podrá escuchar y cuando ya encuentre esa canción o no la encuentre, le va a llegar una notificación indicando de que ya ha terminado. Como por ejemplo, ustedes pueden ver aquí me ha llegado esta notificación diciendo que no ha encontrado absolutamente nada. Incluso si tenemos el dispositivo, vamos a decir bloqueado, también nos va a llegar esta notificación. Para activarlo es bastante sencillo. Solamente nos vamos a ajuste donde dice centro de control. Aquí estará lo que es la función para activar lo que es Chazam desde el centro de control. Dice reconocimiento de música, pero esto es la aplicación de Chazam. Antes esto estaba en una animación en la aplicación de Siri Atajo. También en la aplicación de Lupa tenemos un pequeño cambio. Si nos vamos aquí a los ajustes, podemos ver que tenemos una nueva función que es para persona. Esto es especialmente para esas personas que no tienen visión para detectar qué tan lejos estamos de esa persona. Esto es nuevo también aquí en iOS 14.2 Beta 2. Y siguiendo con lo que es algo de la música que se me había pasado, lo tengo por aquí. Y si nos vamos a la aplicación de música y le damos al botón de compartir, ustedes pueden ver que el menú es totalmente diferente en iOS 14.0. Ustedes pueden ver que se ve todo esto aquí un poquito más redondo en iOS 14.2. Ustedes pueden ver que es un poquito más ovalado, no es tan redondo como en esta versión. Y también podemos notar que los íconos de los dispositivos que tenemos conectados a nuestra cuenta son un poquito más pequeños. Miren qué grandes se ven aquí y en iOS 14.2 se ven sumamente pequeños. Así que esto es algo que ha cambiado también. Otra cosa que le quiero mostrar es que también ha cambiado lo que es el ícono del Apple Watch. Ahora se refleja como ustedes están viendo en pantalla el ícono del Apple Watch 6 con la banda está totalmente completa. O sea, no se separa como las otras bandas. Ustedes pueden ver que es totalmente completa. Otro de los cambios lo vamos a encontrar en la aplicación de ajuste, privacidad. Vamos a entrar rápidamente. Si nos vamos hasta abajo donde dice análisis y mejora, aquí tenemos una nueva función para lo que es implementar la forma en la cual nosotros nos lavamos las manos. Y para terminar, si nos vamos donde dice sonido, aquí tenemos un pequeño cambio de sonido y vibración. Podemos ver que aquí tenemos una nueva opción donde dice seguridad de audífonos. Si entramos a iOS 14, versión final, ustedes pueden ver que aquí solamente es reducir sonido y fuente. Si entramos, tenemos esta opción que dice reducir sonido y ahí si entramos aquí en la beta, podemos ver que tenemos esta función notificación de audífonos y reducir sonido. Así que estos son todos los cambios y funciones que vamos a encontrar en iOS 14.2 beta 1. Más adelante, si yo encuentro otras funciones o otros cambios, yo se lo voy a mostrar en un siguiente video. Así que si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.